Hola a todos amigos, bienvenidos a Especies, un gusto saludarlos y verlos de nuevo. El día de hoy les diremos el nuevo pez que acabamos de introducir en el acuario y una sorpresa más, espero y les guste el video, vamos para allá. Bien, el nuevo pez que adquirimos es un neón chino o también conocido como albonube. Bien, ya me salté todo el proceso de aclimatación porque ya lo he sacado en otros videos y para no hacer este video tan largo, en un momento se los enseño y les digo la descripción del pez. También hemos adquirido nuestros caracoles Elena, vamos a ver que tal nos funcionan y si logramos reproducirlos. Estos caracoles, recuerden, se alimentan de otros caracoles. Así que voy a empezar con la aclimatación de esto, los liberaré, una vez se los estaba mostrando porque seguramente se van a perder dentro del acuario. Y ahorita les digo la sorpresa que tenemos para ustedes. Muy bien amigos, aquí tenemos a nuestros caracoles Elena. Los estoy grabando de una vez después de terminar su aclimatación ya que cuando los introduzca en el acuario probablemente no los vea en un buen rato ya que tienden a enterrarse o salvo que los vea cazando alguno de mis caracoles Planorbis. Estos los adquirí porque pretendo reproducirlos y para tener una mayor control de mi explosión de plaga de Planorbis. La aclimatación que les realicé fue igual que los peces, fue por goteo pero esta tan solo duró una hora. En un momento ya los voy a pasar a su acuario. Miren, se ve que tienen hambre. Ahí está sacando su pico tratando de buscar algún caracol. Recuerden, los caracoles Elena son conocidos por alimentarse de otros caracoles. Las condiciones del acuario en la cual se debe de tener al caracol Elena es de un pH de entre 6 a 7,5. Aguas de semiduras a duras. La temperatura debe de rondar los 25 grados y una curiosidad de ellos es que una vez que se alimentan de un caracol reposarán por al menos dos días y posteriormente volverán a salir a cazar. Así que no crean que controlan tan rápido una población de caracoles al menos que tengas muchos. De estos Elena. Muy bien, los vamos a pasar a liberar. Bien amigos, aquí tenemos al neón chino o también llamado al bonube. Como les había mencionado, ya no puse en el video la parte de la aclimatación ya que se las he mostrado en otros videos. Pero les voy a decir las características de este pez para tenerlo en su acuario. Estos peces soportan una temperatura de entre 7 grados y 28 grados centígrados. Llegan a tener una talla de 4 centímetros soportan un pH de entre los 6 y 7,5 y van de aguas blandas a semiduras. Su alimentación es omnívora. En un momento les voy a mostrar cómo les empiezo a dar pulga de agua ya que estos ejemplares están muy pequeños. Estos peces son recomendables para principiantes ya que soportan muy bajas temperaturas en el acuario. Miren cuántos planorbis tengo por ahí. Nadando por todos lados. Les vamos a dar de comer en un momento. Se los mostraré y a ver si encuentro a los caracoles Selena. También para que los vean ya en el acuario. Y al final les diré la sorpresa que tengo para todos mis suscriptores. Bien, como podrán ver aquí están mis caracoles Selena. Ya en su nuevo hogar. Ahí están dos. Y aquí abajo hay uno. Estos caracoles es difícil de reproducir ya que no presentan ningún tipo de dimorfismo sexual. Así que hay que comprar varios ejemplares para que de entre de ellos venga la pareja. Estos no son como los demás caracoles que son hermafroditas y con que tengas dos se empiezan a reproducir solos. O a veces hasta con uno. Así que espero con estos tres logremos que haya ahí una pareja. Ya que no son tan económicos que digamos. Miren toda la cantidad de planorbis que tienen para comer. Espero que tengan la oportunidad de ver cómo cazan alguno y se lo comen. Entonces lo grabaré y lo pondré en algún video del canal. Mientras tanto, lo que le daremos de comer a nuestros peces el día de hoy va a ser pulga de agua. Esto es para que tengan una dieta balanceada ya que también les doy ojuela, artemia y pellet. Vamos a dárselos y ver cómo empiezan a comer y también para que vean cómo comen los neones chinos. Vean lo sano que están. Aquí ya les hemos liberado la pulga de agua. Se lo comen como golosinas. Toda esta aproximadamente como en unos cinco minutos ya habrá desaparecido. Miren, aquí están algunos de los neones chinos comiendo. Ahí se ve perfectamente. Bien, amigos, la sorpresa que quería darles es que voy a obsequiarles 10 de los ejemplares de Neon Chino o Arbon V. Todo esto para nuestros suscriptores. ¿Sale? Si recordarán, en el concurso anterior de la Begonia Rex la temática fue de que ustedes llamaran a un número de teléfono, contestaran una sencilla pregunta y les... bueno, así se ganaron la Begonia Rex. En esta ocasión será más o menos la misma temática. Haré un en vivo. Cuando yo les indique llamarán a un número de teléfono. En esta ocasión van a ser tres preguntas y sí van a ser relacionadas con el video del día de hoy. Así que pongan la atención para que puedan contestar las preguntas. Si no contestan las tres, bueno, ni modo, perderán la oportunidad y indicaré que vuelvan a marcar para ver qué llamada entra. ¿Sale? Una vez que hayamos tenido al ganador le voy a pedir de favor que por WhatsApp me mande una foto de su acuario porque quiero que se vaya con personas que realmente puedan tenerlo y no quieran meter peces incompatibles o que no vayan con sus acuarios. ¿Sale? y esto es para garantizar la vida del pez y que tengan una buena calidad de vida. Bien, el concurso lo voy a realizar hoy estamos a sábado 27 de julio. Lo voy a realizar el día viernes 9 de agosto a las 8 de la noche. Así que estén pendientes. De todas formas en próximos videos les voy a dar recordatorios para las personas que quieran participar y les interese quedarse con los 10 ejemplares que voy a regalar. Regalo 10 ejemplares porque estos peces son de cardume. No puedo regalar dos o tres así. El concurso es para personas que vivan en CLMX y Toluca. Para las personas que estén en Toluca esta vez sí tendrán que venir aquí a la alcaldía Coajimalpa no les queda muy lejos es como media hora en camión desde allá para que puedan pasar a recoger sus peces. Si son de CDMX nos podemos ver en algún metro de la ciudad para yo poderles entregar sus ejemplares. ¿Sale? Bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado favor de compartir darle like y nos vemos en la próxima. Recuerden el concurso es para suscriptores. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!